Hola amigos, nuevamente estamos aquí en una misión más de Chester Music El día de hoy pues estamos grabando aquí el centro de Ixtapaluca Varios amigos conocidos y bueno, conocidos de aquí del centro de Ixtapaluca me decían ¿Por qué no haces el centro de Ixtapaluca nuevamente? ¿Por qué no salgo yo? ¿Por qué no grabas nuestros postitos? etc. Pues bueno, estamos ahorita aquí ya nuevamente grabando otra misión Y vamos a hacer el nuevo videíto Cuídense mucho, estamos en contacto, nos vemos, chao ¡Suscríbete al canal! El de Batman Está bonito, ¿verdad? Está bonito, ¿verdad? Sí, se mojó la caja y traes a la cita hacia abajo, ahí está rodado No, es que es de los últimos, ¿no? Sí Está bonito Bueno, 200, ¿eh? ¿La chamarrita? ¿Cuántos de los cables? ¿Cuántos cables? Amigo Fer de aquí del Ixtapaluca Hola Fer, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos saludándolos y saludándolos y saludándote En artículos y todo, las figuritas y todo eso Sí, ya tenemos de todo un poquito de escala Sí Y cuéntanos Fer, más o menos como en qué, este, en lana, más o menos cuánto cuestan estas gorritas Ah, bueno, para precio público, en 50 cualquiera que les guste En 50 pesos Pues están, están accesibles, ¿no Fer? Creo que veo que traen muchos modelitos y todo, de las gorritas y todo eso Sí, 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 hay un poco de variedad Ustedes ya saben que para, para todos Sí Y también con las figuritas, Fer, veo que también tienes figuritas de colección Tienes videojuegos Tienes todo ese tipo de cosas de, este, coleccionables, ¿no? Sí, de coleccionables, ahora sí que precio público y accesible ¿También vendes lo que son revistitas y todo, va Fer? Sí, de los mangas, de las caricaturas japonesas, cómics Ahí también para tener variedad Sí, es lo que estoy viendo Fer Vendes muchísimas cositas, desde tarjetas y todo eso Sí, ahora sí que hay, hay de todo un poco para los fanáticos de duelo de cartas O también, este, para gente que le guste coleccionar Niñas, niños, ahí para todos Qué bueno Fer Está muy chido tu puesto, eh La verdad está, está muy bien, está muy variado y todo Pues amigos, estamos aquí en el centro de Ixapaluca Fer, este, ¿cómo te encontramos? ¿Dónde te encontramos? ¿O qué onda? En Facebook me encuentran como Fernando López Así que ese es el, ahorita el primer contacto que tengo Ya lo demás, ya, este, voy diciendo sobre la marcha Yo todo y lo demás, es hora que ya active los canales Sí, es un relajo, ¿no? Con lo de los canales Sí, sí Bueno amigos, lo encontramos a Fer, al buen Fer aquí Como Fernando López, este, también te encuentras los sábados en el Tianguis de los Héroes, ¿verdad Fer? Sí, a la altura de donde está, este, el Aurrera, ahí me pueden encontrar Llevo un puesto más pequeño, pero ya lleva un poquito más de figurita Bueno, es del Cécitem, la Aurrera, a un costado, ¿verdad? A un costado, exacto A un costado, ahí amigos, lo podemos encontrar, el buen Fer, el día sábado, ¿verdad Fer? Todos los sábados, aquí, en el, aquí, rumbo a los héroes, en el centro de Ixapaluca Y en los domingos, aquí, exactamente, a un costado de donde está el Oxxo Dando la vuelta por la primaria, rumbo a los héroes, ¿verdad Fer? Es correcto la publicación Ok, bueno, muchísimas gracias Fer Nos estamos viendo, está muy chido tu puesto Pues aquí, encontramos gran variedad de amigos y todo Y aquí, con el buen Fer, cualquier cosa, lo pueden encontrar en sus redes sociales O podemos, lo pueden visitar aquí los días domingo y los días sábado, rumbo a los héroes Muchas gracias, nos estamos viendo Fer Cuídense mucho, esto es Chester Music Nos estamos viendo, chao Chao Bye Chester Music ¿Cuándo te veo? Bueno, ya que armento ¿Qué hay que trae el PSP? Nada más tu cargadorcito ¿Te trae tres juegos? Sí, trae tres juegos Ok Sí Trae juegos cargados, ¿no? Sí Ok, bueno Muchas gracias Y el Batman Y el Batman Y el Batman ¿Este tiburoncito de qué es? ¿De qué será este tiburoncito? Se ve chistoso, ¿no? Sí, ¿no? Sí, pues si se ve chico, ¿no? ¿Cuánto le da? Si, muchas gracias ¿En cuánto da las tarjetitas? De dos pesos Las PepsiCarts, ¿no? Ay, no, ay, no, mira Y ahí viste todo el álbum completo, ¿no? Si Deba chido Mi papá tenía el álbum completo, pero un primo se lo quedó ¿Si? Está chiquito Son bien bonitas, ¿no? Ya todo completo, no era otro show De a dos pesos, ¿verdad? Ok, bueno Gracias, Armento Una vuelta, gracias ¿Qué onda, Armento? ¿Hora de este lado? Bueno, nos dejaron tierra allá, güey Si Ah, si es lo que te iba a decir Ahí arriba, porque se va bien rústico Ahí en la montañita te dejaron Está chido, mi hermano Bien, bien, aquí ya sabes, dando el rol ¿Y tú, qué tal? ¿Cómo se hace el paro de la musiquita, no? No está bueno Eso sí Bueno, ahorita nos vemos, Armento Vamos a ver qué sale Chino ¿Ya o qué? Va Hasta te veo Te veo ¿Qué funciona? A comprar ¿Eh? Vender o comprar No, vender, es que no se puede Es que la ciudad no ve A comprar A comprar ¿No? ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres salir en YouTube? Sí Pues ya ¿Vas a salir? ¿Sí? Te voy a besar Luego que haya una te aviso ¿Va? Luego nos vemos Cuídate Ándale Alicia ¿Tú eres chichario? Un ratito Voy a ver qué encuentro yo Sí Ándale Ándale con cuidado Hasta luego Cuatro baritos Con sus controlcitos Es el ventilador seguro Además le conecta y dice que falta el ventilador ¿Falta el ventilador? No Caray Nunca lo he visto ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!